Como bien lo expresó el presidente Nicolás Maduro la noche del 14 de abril, antes de conocerse los resultados del Consejo Nacional Electoral, a pedido del candidato de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, decidió atender una llamada telefónica. En esa llamada telefónica, el candidato opositor, Capriles Radonsky, el candidato opositor, Capriles Radonsky, condicionó el reconocimiento de la victoria y de la decisión del pueblo a una reunión previa entre los jefes de comando de campaña de cada uno de las opciones principales que estaban en juego. Eso, por supuesto, no fue aceptado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, porque nadie puede condicionar la voluntad popular, la decisión de un pueblo. En Venezuela, el pueblo se expresa y le da a cada factor político el lugar que le corresponde dentro de la institucionalidad democrática. Y nosotros, los herederos del legado político del comandante Hugo Chávez, vamos a preservar esa independencia, esa dignidad y el respeto que Venezuela se merece contra quien sea y en cualquier escenario que sea. Que nadie se equivoque con la República Bolivariana de Venezuela. Nuestra mano tendida de amistad, de solidaridad, de trabajar junto por las mejores causas de la humanidad con todos los países del mundo. Pero también nuestra mano firme para defender la soberanía nacional y las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela. Sobre esos principios, es posible establecer las mejores relaciones con el gobierno y con la República Bolivariana de Venezuela. De lo contrario, encontrarán nuestra posición firme, ejerciendo las acciones diplomáticas, políticas y económicas que sean necesarias para hacernos respetar. Pero más allá de eso, estamos sumamente agradecidos en nombre de nuestro pueblo por las inmensas muestras de solidaridad, de respeto, no sólo de la casi totalidad de los gobiernos del mundo, sino también de los pueblos, de los movimientos sociales, de los dirigentes políticos e intelectuales a lo largo del mundo. Nosotros queremos aprovechar también, como lo decía ayer, para evidenciar y exponer ante ustedes los lamentables hechos de violencia ocurridos en buena parte del territorio nacional, protagonizados por pequeños grupos de organizaciones fascistas y de personas contratadas. Y expresamente señalamos al responsable de ese proceso de reclutamiento y pago para el desarrollo de la violencia, el señor Leopoldo López. Por cierto, favorecido por una decisión de la Comisión Interamericana, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Intentando exonerarlo de hechos de corrupción que cometió durante su ejercicio como alcaldía. Es un corrupto y es un violento. Es un elemento altamente fascista. Militantes de la secta, tradición, familia y propiedad durante la década de los 80 y principios de los 90. Saluto. Militantes de la Corte.